Día clave. Se define el futuro de los jubilados. Son al Congreso militarizado. Los radicales. Los radicales. Se dieron vuelta. Esas cosas no pasan. ¿Qué diputados van a traicionar a los jubilados? Antes vamos a dar la foto acá. No hay plata. ¿Volverán los gases? Bueno, en un minuto vamos a poner la fotito. Así con el presidente Javier Mele y con parte del gabinete. Donde estaba también justamente el presidente de la Cámara Baja. De los cinco diputados radicales que van a cambiar su voto. Recién escuchaba a Banfi decir, nosotros no vamos a cambiar. Esos diputados que fueron a la foto es algo nada más que anecdótico. No cambia nada. No van a cambiar su voto. Es mentira, diputada Banfi. Sí, es mentira. Escuchamos a su colega de banca, a su compañero de banca, al diputado de la provincia de Tucumán, a Marianito, en donde dijo una cosa y después, viniendo para Buenos Aires, a la reunión con el presidente, a esta reunión, dijo absolutamente todo lo contrario. ¿Sí? Entonces, voy a sacar el celular porque los tengo agendados. Digo, para que ustedes sepan quiénes son. Bueno, Mariano Campero, el diputado que te mostrábamos cómo dijo una cosa en el recinto y después cambió su opinión. Martín Arjol es el otro diputado. Me corro de estela. Ana, ahí están, me corro de estela. Acá los tenés. Estos son los diputados. Siempre del lado de la izquierda, mejor. Sí. Pablo Servi, Federico de Tournier y Luis Picat. Son los cinco diputados del radicalismo que van a cambiar su voto. Diputada Banfi. Usted dijo que el radicalismo son 130 años de historia, que depende del momento, se tiran un poquito para la izquierda. Y ahora se tiraron un poquito más para la derecha, ¿no? Es coherente lo que dijo la diputada Banfi. ¿O no, Fede? Totalmente. Se tiraron totalmente a la derecha. No, aparte hemos tenido... Volcaron a la derecha, diría yo. Y aparte, chicos, dijo, hemos tenido todas las posiciones. Claro. O sea, lo resumen del radicalismo. Aparte, único lugar del mundo donde los radicales no son radicales. Porque los radicales en otra parte del mundo, hablando políticamente... ...de este concepto, son hasta extremistas, ¿sí? De convicciones muy fuertes. Bueno, el radicalismo va variando su convicción a lo largo del tiempo. Y otra cosa, me gustaría saber si estos cinco diputados, cuatro de los cinco van a cambiar el voto el día de hoy, si saben o si recuerdan lo que dijo Milley de Raúl Alfonsín. ¿Se acuerdan cuando él dijo que practicaba, hacía terapia, pegándole un muñeco con la cara de Alfonsín? No, pero creo que no les importa. Quiero volver a escuchar al diputado Campero. ¿Saben por qué? Pero le voy a pedir algo a nuestro productor ejecutivo. Que pegue los dos relatos. Porque una cosa es que nosotros le contemos, de alguna manera, qué es lo que él terminó diciendo e interrumpiendo. Ahora, que la misma persona haya cambiado tan, mirá la palabra que voy a usar, radicalmente, tan radicalmente, el discurso, según la conveniencia o las negociaciones que lleven adelante, no voy a ser ilusa. Ahora, en la política se negocia. Ahora, uno entiende que se negocie dentro de las creencias políticas que tenga cada uno de los legisladores, de los diputados, senadores, de, no sé, los jefes comunales, de quien sea. Sí. Ahora, que cambien de esta manera de parecer, perjudicando al ciudadano, insisto con lo mismo. Esto ya, lamentablemente, lo vimos. Ahora... Pará, pará, dejáme, vamos a escuchar al diputado Panqueque Campero. A ver, dale, ponelo al diputado Panqueque con dulce de leche. Pedimos, instamos al gobierno a que acerque una mejor fórmula como la que nosotros estamos hoy proponiendo con nuestro bloque del 0.5 del PBI. Y solamente para dar un dato. Si el Poder Judicial pagase ganancias, implica el 0.16 del PBI. Me parece que la motosierra tiene que ir a la casta, a los que se benefician del Estado argentino, a los que cobran sobresueldo y no a nuestros jubilados. Por eso, de nuestro bloque, acompaño el proyecto de nuestro bloque. Felicito a la presidenta Gabriela Brogren de Koenig, que hizo un gran trabajo, como lo dijeron preopinantes, miembros de este Parlamento. En el Congreso, Unión por la Patria, el kirchnerismo, incluso también con algunos bloques dialoguistas, permanentemente, con cuestiones muy nobles, muy nobles, como jubilaciones, universidades, pero que en el fondo tienen un objetivo escondido, que es el de golpear el plan económico, moviendo uno o dos puntos de PBI. Y la única forma que podría solucionarse es generando deuda o emitiendo. Y acá claramente, con acierto, con errores, el gobierno dijo, vamos al equilibrio fiscal, vamos a dejar de emitir y vamos a que un dólar no supere. ¿Quién calculaba que el dólar hoy iba a estar abajo de 1.300 pesos? El blue. Nosotros vamos a acompañar estos argumentos que está presentando el presidente respecto al veto en el Congreso. ¿Es la misma persona, negro? Sí, es la misma, sí, no cambió. Increíblemente es la misma persona. El uno está contraje, el otro está informal, pero por eso tiene un pensamiento en el primer discurso y cambia el pensamiento. ¿Según la ropa de Tierra Puerta? Sí. ¿Es como un superhéroe? Sí, claro. Vamos a la calle, porque la calle está caliente, mucho movimiento de fuerzas federales, atención con lo que pueda pasar a partir del mediodía. Ya hay movimiento, algunas agrupaciones comienzan a acercarse al Congreso. Cami. Sí, Dani, Rivadavia y Ayacucho, zona de Gendarmería Nacional. Es impresionante el despliegue, contamos dos camiones hidrantes y al menos 15 unidades de traslado con gendarmes que ya están presentes en el lugar, a pesar que se estima que a partir de la una recién comenzarían a llegar los diferentes manifestantes a este lugar. Sin embargo, podrán observar gran presencia de fuerzas de seguridad en la zona de Rivadavia y Ayacucho. Acá estamos a dos cuadras del Congreso. Imagínense lo que es la zona del Congreso, ¿no? Ustedes, por supuesto, que lo estuvieron viendo en imágenes. También hay vallas, ¿no? Por si hay que reforzar aquellas que ya están dispuestas en lo que es la plaza del Congreso, que está Juan Huerri justamente trabajando en ese lugar. No son las mismas. En este caso hay una medida auxiliar que decidieron poner en este lugar, concretamente Gendarmería, ¿no? Con este vallado que ustedes están observando, que si bien no está puesto acá, está guardado por si necesitan reforzar lo que es Congreso, ¿no? La zona de Congreso. Acá, como les digo, dos camiones hidrantes, lo podrán observar ustedes en ambas manos de lo que es Rivadavia. Al 1900 estamos nosotros ahora. Y, bueno, por otro lado, los camiones, las unidades de traslado que les mencionaba y los camiones de Gendarmería que también ya están presentes en este lugar. En el día de hoy, les voy a contar lo siguiente. Posiblemente comiencen a haber una gran cantidad de fuerzas federales en cada uno de los peajes, en cada una de las estaciones de tren, porque lo que van a llevar adelante es un control totalmente exhaustivo de las personas que ingresan y que salen de la manera que lo hacen, de sospechosos, de control absoluto. Atención, atención, porque no solamente en los peajes van a estar trabajando las fuerzas federales, sino a lo largo de todos los caminos que tienen ingreso a la ciudad de Buenos Aires. Esta frase de la policía se está preparando es algo que a mí me trasladan directamente con el operativo que van a llevar adelante. Digo, en el día de hoy no va a haber perdón de ningún tipo. Si van a avanzar o si tienen que avanzar, lo van a hacer porque es lo que se pidió desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, que es quién controla las fuerzas federales. Te lo contesto, si van a volver los gases, van a hacer distintos corralitos para avanzar por las calles y controlar a la gente en la vereda. Marcelo Muchi, estamos con vos nuevamente. El diputado cambia en el voto. Está hablando el diputado Valdez por la Unión por la Patria. que alejan más a la gente de la política. Esto es lo más casta que hay, cambiar el voto en una oficina de 4x4. Después de que uno de los que aparece en el día de ayer al lado del presidente es uno de los que hizo uso de la palabra. Hablo del diputado Campero. Hizo uso de la palabra y nos convocó diciendo que el veto era lo peor que podía haber. Así que bueno, nosotros de Unión por la Patria venimos a rechazar tajantemente el veto del presidente contra los jubilados. ¿Hay un desequilibrio en las cuentas fiscales con esta norma, como dice el gobierno? No, mire, si bajen los 100 mil millones de pesos que quieren mandar de fondos a la SIDE dejen de comprar aviones de guerra y van a ver... ¿Qué está primero? ¿La gente, los jubilados, los jóvenes, los estudiantes, los universitarios o la inteligencia y el querer comprar armas? ¿Para qué? El presupuesto de las SIDE es anual y el presupuesto que se está discutiendo respecto a los jubilados es mensual, esos 122 mil millones. ¿Pero qué tiene que ver? No, no, es una opción. Bueno, no, no, del mismo lugar que iban a salir antes. No, no, del mismo lugar que iban a salir antes. Escúchame, Valdez, ¿le gustó la foto de los radicales con la gente del gobierno en la Casa Rosada desde hace algunas horas? ¿Qué piensas? Yo tengo el mejor... Yo soy de los que piensan que el radicalismo es indispensable en la democracia. Me da mucho dolor eso. Es una desvirtuación de lo que ellos mismos hicieron hace una semana. Los dejo. Va a bajar... Bueno, el diputado Valdez, ¿eh? Dando... A ver... Dame la atención ahí por Callao en la cuadra... En la cuadra de Bartolomé Mitre sobre aquella vereda que están una cantidad de piedras haciendo de cuenta que hay una obra. Callao entre casi esquina Bartolomé Mitre y Perón, ¿no? Sobre la vereda de enfrente. Me da mala atención. ¿La dejaron a propósito? Las están dejando en este momento. Yo filmé. Voy a mandar un tuit. Gracias, diputado. El diputado Valdez. Sí. Bueno, hablando de lo que es la llegada de muchos efectivos policiales, ¿no? Me dicen que hay más de mil efectivos, Gastón Marote. Hay más de mil efectivos. ¿Supera el número que se proyectó la semana pasada? Sí, lo que pasa es que también estaba en duda si se superaba el último gran operativo policial. ¿Te acordás que había 1.500 efectivos federales y 1.500 de la policía de la ciudad? ¿No hace mucho tiempo? Bueno, estiman que sí, que lo van a superar. Ya como te decía recién, le preguntaba Marcelo, de parte de Gendarmería, unos 100 efectivos, prefectura unos 300 más o menos y Policía Federal es el máximo, digamos, exponente. Habrá que ver la ciudad. Un minuto, Daniel Arroyo está hablando. Vamos en vivo y en directo a eso. En la fiscalía económica, lograríamos los dos tercios. ¿Qué significa los dos tercios? Básicamente que lo que perdieron los jubilados en los primeros meses del año, se lo compense. El gobierno lo compensó con 12,5. Lo que perdieron es 20,6. 8% de diferencia, 13.000 pesos por un jubilado de la mínima. Lo racional sería que hoy se vote a favor de la movilidad jubilatoria, que lo vote el Senado y que los jubilados mejoren un poquito. ¿No crees que el reclamo también viene por la cantidad de pérdida que vienen llevando también durante los últimos años y que se ha juntado quizá con esta recomposición que todavía está tardando en llegar? Creo claramente que los últimos años han perdido a los jubilados. ¿Por qué? Porque la fórmula jubilatoria no actualizaba por inflación y entonces se fue achicando. Ningún problema en la Argentina arrancó hace nueve meses, pero todos han empeorado. Y objetivamente lo que pasó en este tiempo es que los primeros meses del año, como la fórmula no actualizaba por inflación, fueron perdiendo. El gobierno hizo tres cosas. Primero dijo de abril en adelante, actualizamos por inflación, lo cual está bien. Después dijo no compensamos nada. Y después tercero dijo hacemos un decreto y sí compensamos con el 12,5. Nosotros lo que planteamos en la ley es 20,6. Ahí está la diferencia. Los jubilados vienen perdiendo, pero esta ha sido una pérdida realmente abrupta. ¿La punta de los radicales con el gobierno qué piensa? Porque son esos votos, parecen los definitorios para que no prospere la idea de anular lo que había hecho el gobierno. Una pena, porque estamos hablando de algo que votamos hace unas semanas, no es que cambió el país que hace varios años, la misma situación fiscal es la que teníamos hace unas semanas. Yo nunca pensé que el gobierno iba a hacer un veto total, pensé que iba a hacer un veto parcial, iba a hacerlo por etapas, pero veto total no tiene ninguna lógica y es una pena a los diputados radicales. Si van a votar distinto a lo que votaron, sería una pena grande. ¿El diputado va a acompañar, el diputado Unión por la Patria, va a acompañar también lo que es la movilización de los jubilados? Sí, claramente. Bueno, los jubilados vienen movilizándose todos los miércoles. Todos saben que da vuelta acá enfrente todos los miércoles, ya en los dos últimos miércoles hubo represión, hubo incidentes, eso está claro. Espero que hoy nadie se tiente con lo mismo. Vamos a acompañar la movilización. Lo que tiene que pasar claramente es que... ¿Para ir a romper la sesión? No, tenemos que lograr en la sesión que se vote, y que se vote básicamente, y que si efectivamente logramos los dos tercios, pase al Senado, y si no, tendrán que explicar quiénes han cambiado su voto en esta semana. ¿El diputado alguna vez en la historia argentina, también una presidenta como Cristina Fernández, se vetó el 82% móvil? ¿Por qué hay momentos de la historia argentina donde los diputados y los senadores se ponen a favor de los jubilados, en contra de los jubilados, que lo toman como, a ver, como un botín de campaña, no? Yo le puedo hablar por mí, y tengo algo bueno que es que escribo, todo lo que digo está escrito, con lo cual es fácil googlear y saber, siempre estuve a favor del aumento de los jubilados, en ese caso el 82% de la mínima, claramente, y hubiera sido un avance. En este caso no hay ninguna locura fiscal. Lo que estamos diciendo es el mes de enero, que es donde más perdió los jubilados, la inflación fue 20,6. El gobierno planteó que había que comenzar los 12,5, porque sí, hay una razón lógica que es llegar al 20,6. Esa es la diferencia, la verdad que yo siempre he tenido coherencia en este tema. Pero pusieron un plan para ver de dónde saldrían esos fondos, porque se menciona mucho lo de la SIDE, que es un presupuesto anual, en este caso sería un presupuesto similar de manera mensual, y si van a presentar un proyecto para la recomposición que se perdió durante el gobierno de Alberto Fernández. Sí, primero hay una forma de compensarlo. El 8% es 0,4% del PBI. Es lo mismo que perdió de recaudar el gobierno con bienes personales. El gobierno en la ley base, a 140.000 personas, que son las que tienen los bienes más altos en la Argentina, de mayores ingresos, les bajó la licuada impositiva de 0,4, igual que esto, o sea, se compensa directamente por ahí. Sí creo que hay que repensar y construir una nueva ley de seguridad social, que la Argentina tiene 40% de informalidad laboral, que por cada... ¿Es necesaria la reforma jubilatoria? Es necesaria una reforma seria, integral, por cada 1,4 que trabaja, que contribuye a un trabajo formal, hay un jubilado. No es sostenible en el tiempo, hay que hacerlo seriamente. Ahora, seriamente no es tirar 12,5 y compenso, porque sí, lo que se está haciendo hoy es racionable. Gracias. Gracias. Bueno. La pregunta es la misma de siempre. Si lo que están llevando adelante hoy está mal, lo comparamos con otro momento en el que también estaba mal. Y de esa manera se justifica un poco la acción que tienen. No importa qué es lo que haya pasado de otros gobiernos. Lo que hoy está ocurriendo realmente es un desastre. Insisto con lo mismo, 433 pesos. Abrimos el consultorio ya para que ustedes nos vayan mandando alguna de sus consultas al 11-24-67-47-72. Manes está pidiendo la expulsión de los 5 diputados radicales. Muchos, sí. Sí, fuerte fue Manes, con los tapones de punta. Todavía no se definió tampoco la expulsión de Petri. A ver, es lo que decían, el Comité de Ética no está funcionando como debería funcionar. Entonces, sí, muchos piden la expulsión de estos diputados que votarían con la insistencia del veto. Pero, ¿qué va a pasar? Bueno, a ver, ¿qué va a pasar? Hola, soy Adriana, soy de Santiago del Estero, tengo 59 años y en marzo el 20 cumplo los 60. Una piba, Adrianita. Corona mínima, ¿me podré jubilar? No llega. Sí, pero a ver, en marzo hay que ver cuándo, ¿no? El 20 no llega. El 20, dice. No llega, es el 14. Lamentablemente tenés que dejar todo listo ahora porque en este panorama que hoy te estamos contando, en donde los diputados dicen una cosa, mañana dicen otra, imagínense votando una prórroga de la ley 27.705 que termina el 14 de marzo que es la moratoria vigente, no lo veo yo. Mirá, una jubilada dice que es de Tucumán, el doctor Campero es una vergüenza, claro, él vive bien ya que su familia es de buen pasar económico, no pasa privaciones económicas, ya que él cobra muy bien con solo mover la mano, es una vergüenza. Bueno, eso lo dice alguien. Sí, la opinión, la opinión, el enojo de la gente. Que lo que se habla es de recomposición, no estamos hablando de aumento, estamos hablando de darle lo que le sacaron, los 8 puntos, que incluso hubo consenso, oficialistas, dialoguistas, todos dijeron sí, se llevaron 8 puntos en enero de los jubilados. Bueno, ni siquiera eso vuelve. ¿Qué más? A ver, buen día, soy David, tengo 53 años, estoy en una RTI desde el 2016, tengo 24 años de aporte. Como chofer de colectivo, la última revisión médica fue en 2023, me dieron un 70%. Quisiera saber si ya quedé definido, gracias, los veo todos los días, dice David. No, David, no tengo la resolución que te da el porcentaje que vos nos estás manifestando, pero esto va a quedar así hasta que efectivamente cumplas la edad jubilatoria a los 65 años de edad y ahí sí se convierte en un beneficio definitivo, es una especie de jubilación anticipada que se da por una cuestión de salud. Buenos días, ganó 90 mil pesos por semana, no me alcanza para nada, no sería la solución, la solución sería que se vaya presidente, la verdad es que nunca nos ha dejado tampoco en una buena posición en cuanto al país. Vamos con otra. Mi hija es discapacitada y no puedo trabajar, por ella tengo que cuidar, solo tiene asignación. Bueno, recordemos, asignación por hijo o hija aumenta con el índice de precios de consumidor, 4% ahora en septiembre, te va a quedar en 274 mil pesos, un poquito menos en mano, esto es al 100%. Recordemos que si presentaste el formulario libreta, vas a cobrar 150 mil pesos de retenido, no te quedes con eso, así los podés cobrar a los 60 días de presentados y después hoy se conoce cuánto aumentan otra vez las asignaciones de ANSES, aparentemente otro 4% volverían a aumentar. Bueno, ¿qué más? Mi mamá se llama Carmen, tiene 57 años, cobra la pensión madre de 7 hijos y es insulina dependiente. ¿Se puede pasar a la jubilación y cuándo? Dice, aparte, tiene dos nenas con discapacidad, para ellas se puede hacer la tarjeta alimentar. Bueno, dos cosas. Si las niñas tienen pensiones no contributivas, no hay tarjeta alimentar porque tampoco cobran AUH ni ninguna asignación. Después, aclarar que mientras cobre la pensión de madres de 7 hijos no puede adelantar aportes, entonces, por lo tanto, cuando ella cumple los 60 años de edad hay que verse a inmoratoria. En principio le tengo que decir que no, que no va a poder reconvertir su beneficio por ahora. Hoy se dio a conocer en el boletín oficial la extensión de la tarjeta alimentar. Sumamente importante esto. Hasta 17 años de edad, ahora todos van a percibir lo que es la tarjeta alimentar. Bueno, muy bien. Hola, hace unos años y seis meses tramité la pensión de mi hijo. Hasta ahora no tengo ninguna novedad. Soy de Corrientes, capital, dice. Y entonces va a tener que seguir esperando, lamentablemente. Estamos hablando de que las pensiones están pasando por un momento complicado, ¿no? Todo lo que es las jubilaciones y las pensiones. Pero bueno, 1.200.000 personas tienen pensiones no contributivas que están siendo revisadas y muchas más que las quieren tener y tienen que aguardar. Bien, una más. Cobro pensión no contributiva. Tengo tres hijas con 20 años de aporte. ¿Me puedo jubilar? Tengo 60 años. Bueno, tenés que acercarte a Anses y adelantar los años que te faltan. En principio tendrías 23 años de aportes. Hay que comprar el resto, ¿no? Son casi 10 años. Adelantarlos antes de marzo de 20, 25 años. ¡Gracias!